La cuarta ola de COVID-19 en México ha coincidido con el periodo de aplicación de refuerzos de vacunas, por lo que es necesario inmunizar a los mexicanos lo más pronto posible para reducir la cadena de contagios. Mientras más casos haya, hay más riesgo de que se generen nuevas variantes. Y pues ahí sí es hasta cierto punto un volado y un asunto de probabilidades y de que se genere de pronto una variante más fuerte. Y es que se estima que la mitad de la población mundial podría entrar en contacto con la variante Omicron en el transcurso de las próximas semanas. Por ello, es preciso que las personas cuenten con su esquema de vacunación completo, ya que este previene el desarrollo de la enfermedad grave. Y si bien en otros países se están aplicando cuartas o quintas dosis, la mejor forma de combatir la pandemia siguen siendo las indicaciones sanitarias cotidianas. Vacunas para prevenir la enfermedad grave y cubrebocas y ventilación y sana distancia y higiene y evitar tumultos para prevenir los contagios. Tenemos que reducir la movilidad social y las interacciones sociales de riesgo para que puedan ocurrir las de bajo riesgo, para que puedan seguir las tiendas abiertas, los comercios funcionando, las escuelas presenciales. El consenso de los trabajadores de la salud es que las vacunas son seguras y efectivas. No existen contraindicaciones para su aplicación, a menos que el paciente esté enfermo de COVID-19 en este momento o si existe algún antecedente de alergia fuerte con vacunas previas. Según especialistas, solo el esfuerzo conjunto de toda la población por atender las indicaciones sanitarias ayudará a que la pandemia disminuya su impacto en el futuro cercano.